Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Habitantes del fraccionamiento Sausillo, en Mineral de la Reforma, se quejan por el excesivo costo que la Comisión Federal de Electricidad les está cobrando por el uso de la luz, además de que la información plasmada en el documento es muy confusa. Sí, y no tenemos muchas cosas, o sea, que dijera, uh, bastantes aparatos para que llegara de ese recibo, no. Hay recibos que por un consumo de 61 días señalan un pago de hasta 21 mil pesos, otros de 5 mil pesos, algunos cobran por el servicio en casas que ni siquiera están habitadas y otros más están fechados desde diciembre, cuando los medidores de luz se instalaron hasta finales de febrero. De 21 mil pesos, y este, pues no es justo, ¿qué nos cobran si la gente no la está habitando? Me llegó de 5 mil 168, y eso que es una casa de un solo piso. En este mismo fraccionamiento acusan a la empresa Constru Pachuca de aprovecharse de la necesidad de las personas, al haberles entregado sus casas en pésimas condiciones. Los vidrios los entregaron todos estrellados, la casa parece una regadera adentro, las coladeras, el drenaje estaba tapado, lo fueron a destapar y nada más dejaron un hoyo ahí. Nos estábamos cambiando, trayendo nuestras cosas cuando empezó a llover y no, pues como coladera. Le solicitamos de la manera más atenta a las autoridades correspondientes, pues que nos escuchen nuestras peticiones, porque no es de ahorita, ya es tiempo atrás que estamos luchando por nuestro patrimonio, el de nuestra familia y el de nuestros hijos. En el caso de la luz se han quejado en dos ocasiones ante Profeco, y la respuesta fue que con la Comisión Federal de Electricidad nada podían hacer. En cuanto a las malas condiciones de las viviendas, ni Casim, ni la constructora, ni el ayuntamiento se han hecho responsables. Para solicitar una audiencia con Casim y Comisión Nacional de Luz, para que llegáramos a un arreglo favorable, el cual ahorita ya son dos semanas y no hemos visto nada en claro. El caos vial que se genera en algunas zonas de la capital del estado, se debe a que existen tres tipos de tecnología en los semáforos, lo que dificulta la sincronía. Por lo que el ayuntamiento busca un financiamiento de 30 millones de pesos para realizar un estudio que solucione el problema. Brigadas de la Presidencia Municipal de Pachuca brindan mantenimiento a los camellones de averidas y bulevares de la ciudad, así como la limpieza de los drenes para minimizar el impacto de las inundaciones en esta temporada de lluvias. Hay cambios en el Instituto Federal Electoral de Hidalgo. Después de un año y nueve meses, como vocal ejecutivo, Joaquín Rubio Sánchez concluirá el próximo 15 de agosto su dirección en la delegación del IFE, para tomar el mismo puesto en el estado de Michoacán. Agradezco su compañía. Más información a través de elvistobueno.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!